¡Ocho de la mañana, veintiséis minutos y desde Chile nos visita en cabina Jepe! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que estábamos viendo cómo estás afinando tu guitarra. De entrada eres zurdo. Ajá. Luego le digo, le falta una cuerda a tu guitarra, le falta el mi. Se la quita porque en las notas de Jepe no utiliza esa cuerda. Porque él la afina. ¿En qué está? ¿En Farremul? No, es que dice, no sé. A ver, haz un la. Es que no sé cómo es un la. Yo toco la nota que quiero, compongo sobre esa nota, pero no sé qué nota es. No, Jepe, a ver, explícanos. Hay algo que yo sé tocar es la batería. Yo soy baterista. Pero claro, para hacer canciones se complica la cosa. Y bueno, tuve que tomar la guitarra o el piano y hacer canciones. Y un día agarré la guitarra y dije, bueno, ya, a ver, voy a hacer una canción. Entonces puse el cejillo así. Ajá. Dije, a ver. Déjame estar, no diga nada. Y no diga nada. Y esa es mi primera canción que tiene solamente ese acorde. Es una canción. Espérate, pero ¿qué acorde es? ¿Quién sabe? No sabe. O sea, es desconocido. Es un jepe mayor. Tal cual, tal cual, tal cual. Oye, bienvenido a México, mi querido jepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata el país? Súper bien. Sí, la verdad que, bueno, he venido en varias ocasiones. Siempre se pasa muy bien. Tengo ya muy buenos amigos, qué sé yo. He estado ahí en los festivales, en el Vive Latino, en la Semana de la Juventud. Qué chido. Ahora vamos a estar en el Metropolitan, así que contento por eso también. El Metropolitan está a poca madre. Está increíble. Está hermoso, ¿no? Está muy bonito. Con las estatuas. ¿Ya has tocado ahí? Alguna vez, sí. Toqué ahí con Carla Morrison. ¿Le abriste a Carla? No, no, ella me invitó. Ella me invitó, claro. El 2014, creo, por ahí. Sí. Y después estuve en una segunda ocasión, en un show propio, el 2018. También hermoso. Es que es hermoso. Suena demasiado bien. Se ve bien. Está bonito. Se puede beber. Se puede beber. Que eso es importante. Los baños están limpios. Sí, es cierto. Hay papel. Estacionamiento está en corto. Yo también, eso sí. ¿Están lejitos los baños? Pero por verte y escucharte, vamos. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuándo es? 28 de noviembre. 28 de noviembre. Ándale. Oye, GP, ¿y por qué te volviste cantante? Si eras baterista, dices. Claro, claro. Bueno, para hacer canciones. Tú decís pasar de la batería a cantar. No, no, no. O sea, ¿por qué te gustó la música? Por ligar, por pololear. Seguro que es una motivación. De hecho, las primeras canciones, de todas maneras, han estado inspiradas en en alguna niña por ahí. En alguna polola. En alguna polola. En alguna polola. Pero la verdad que la motivación fue tan, desde tan niño, que no, nunca me hice la pregunta. Nunca como que me hice la pregunta. Ah, ok. Antes me gustaba, qué sé yo, el fútbol y ahora me gusta hacer canciones. Siempre me gustó la música y siempre he sido melómano principalmente. Yo escucho música, después hago música. A ver, cuéntame eso. ¿Y qué te gustaba? ¿Qué escuchabas? Las cosas que le gustaban a mi papá. Ponte tú que... A ver, Santana. Uf. Esa me acuerdo que es la primera banda que me pegó, siendo muy, muy niño. Cinco años. Y ahí, como me gustó la batería, o sea, digo, escuchaba Santana, mira, me podría haber gustado la guitarra quizás. Sí, sí, sí. Pero vi que el baterista le ponía tanta onda que me enganché con eso y tuve la suerte que me pudieran comprar una batería pequeñita. Y ahí estuve haciendo el esfuerzo y los vecinos me amaron, por supuesto. Obvio. Buen vecino, ¿eh? Pero, ¿y tenías maestro o también todo era autodidacta? Sí, seguía, seguía, ponía el cassette, el cassette, de Santana y ponía el cassette de, no sé si le sonará a ustedes, Shusha, que una hora primero. Sí, la nariz, la nariz, la nariz. Oh, oh, oh. Oye, salió con Pelé, Shusha, güey. Sí, va. Sí, y con Ayrton Senna también. Y con Ayrton Senna, güey. Guapísima. Guapísima. Sí. Así que, bueno, ponía esos cassettes, el de Scorpion también. Ok, hijo, pero qué ecléctico. O sea, entre Santana, Scorpion y Shusha. Sí, sí, ahí me brincó. Es interesante. Aperte, ¿y este conocen Geite, argentino? No. Ah, ese no llegó. Ya, bueno, eso también. Que mi papá decía, este es el mejor baterista del mundo. Y era una, muy sencillo. Como Ringo Starr. Más sencillo que Ringo Starr. Y decía, esto tiene que tener algo. Porque mi papá dice que es el mejor baterista del mundo. Ok. Y era súper sencillo para seguir de la batería también. Porque es un pattern muy sencillo, ¿no? Muy cuadradillo. Muy cuadradillo, exacto. Y me ayudó muchísimo a aprender de batería, esa banda en particular. Oye, hay una serie chilena. Bueno, me voy a desviar, pero ¿El Vuelo de los Concord es? ¿O no sabes? No, no, eso es gringo. Es el gringo, sí. No, sí. De Flying. Sí, sí, sí. No, no. O Biritánico, no sé, una cosa así. Ay, ¿no es chilenos? No, no. Es que hablaba justo de estos músicos que hacen música. Sí, sí, pero son gringos. Ajá, son gringos. Oye, veo que en este décimo álbum, un desastre, las colaboraciones. Sí, ¿no? Que sabes que yo conocí a Mon Laferte tocando en un bar aquí en La Condesa. Yo la conocía como Montserrat. Y ella como que hacía sus discos independientes y ella se los pagaba y los lanzaba ahí. Y yo iba al Celtics, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí. Y cantaba cañón. Y yo decía, esta chava venía, creo que de Latin American Idol o de un reality en Chile que ganó. Y me acuerdo que escuché tu falta de querer y dije, qué buena rola. Es que es un rolón. Es Mon Laferte. Yo nunca vi que era Montserrat. Y cuando vino, dije, ¿qué es aquí, Montserrat? Me dice, yo soy Mon Laferte. Y yo, cállate, ¿cómo? Todo esto para preguntarte, ¿cómo conectas con ella? ¿Desde cuándo la conoces? ¿Y cómo se armó? Porque veo que tienes con ella, con Rubén Albarrán y con Messier Periné, que además son una belleza. Sí, ¿qué tal? Bueno, a ver, a Mon la conocí en 2013 por ahí. Fuimos a Teotihuacán juntos con una amiga. Ok. Ahí la conocí. Ella ya vivía aquí. Ya vivía acá, claro. Fue en 2013. Era guía turística, de hecho. Tal cual. Y ahí, bueno, qué sé yo, es chilena, por lo tanto, bueno, ahora mexicana también. Sí. Y conectamos, obvio, ¿no? Uno se refugia un poco en los compatriotas y lo pasamos re bien. Pero claro, la conocí una segunda vez siendo Mon Laferte también, ¿no? En Chile, me acuerdo en unos Grammys, el 2021 en Las Vegas. Como que la conocí por segunda vez, ¿entiendes? Como que primero... Ajá. Primero era Montserrat. Era Montserrat y luego la conocí como Mon. De Teotihuacán y después... Es que te digo... Pero era la misma persona igual. Con la misma voz sensual y los mismos ojitos. Eso es muy lindo igual de ella. Que mantuvo esa energía, ¿no? Ajá. Bueno, básicamente esa energía es como su capital, ¿cachai? Cachai. Me encanta el cachai. Y el Rubén Albarrán también, bueno, ídolo máximo, obvio, ¿no? Yo conocí México sin conocer México gracias a sus discos. Las palabras que decía, las imágenes que tiraba, la idea de... Bueno, no sé. ¿Cómo dice? Es el Tlatoani del pueblo. El Tlatoani del pueblo. Esa palabra siempre me quedó. El emperador del pueblo, ¿no? El Tlatoani, sí. ¿Qué más? Me cipriné. Bueno, yo no los... De hecho, no los conozco aún personalmente, pero buscando una persona para que terminaran... Para que terminaran la segunda parte de la canción, escuché la voz de Catalina y dije, bueno, esta chica idealmente podría cantar en esta canción. Por lo tanto, hice ahí las de contactar al manager, qué sé yo. Y muy gentil y al tiro se armó un grupo de WhatsApp y empezamos a tirar onda. Y hoy por hoy somos amigos virtuales, la verdad, con ellos. ¿En serio? No nos hemos conocido aún, pero bueno, ya estará. Así son los tiempos, tampoco es la primera vez, ¿no? Ni va a ser la última. Claro. Qué más, en el disco está Movimiento Original, que es un grupo de rap, el más legendario de Chile, se llama Movimiento Original. ¿No es Tiro de Gracia? Es que son de los noventa, ellos son de ahora, sí. De ahora y llevan, qué sé yo, veinte años, sí. Los Tiro de Gracia son tremendos, los conocen, ¿no? Sí, sí. Qué buena. Y a los tetas también. Máximo, tremendo. Sí, ellos van a supuestamente volver ahora, en fin. Y me encantan. ¿Y qué más? Está el Torito Alfaro, que es un cuequero, ¿conocen la cueca? No. ¿Qué es la cueca? El ritmo más clásico de Chile, lo más antiguo, lo más... A ver, tócate una cueca. A ver, ¿cómo? ¿Te sabes una cueca? Sí, sí, sí. Al estilo jefe. Ya vimos que es una mezcla de sonidos. Las hojas... Va, espérate. Las hojas de lo naranjo, la vida se reparte, se reparten con el viento. La vida se reparte, se reparten con el viento. Y así me tiene tu amor, la vida repartí, repartió el pensamiento. Bueno, eso. Medio polero, ¿no? Sí, era ahí como trova, ¿no? Dices así. Es como melancólico, está bien bonito. Bueno, que esa... Tócate, repartió la suja... Sí, claro. Y, bueno, esa en tono menor, entonces, claro, más triste, pero hay cosas más alegranas. Pero me gusta, está muy padre. Sí, sí. Oye, necesito que nos traduzcas... Vamos a encontrar los significados de las palabras chilenas. Vamos. Vamos a empezar con fome. ¿Qué es fome? Aburrido. Aburrido. Aburrido en un nivel muy evidente. Para entender tus canciones. Brígido. Wow. Tiene muchas acepciones, pero tiene que ver con lo... Es como una mezcla entre dificultoso o complicado y eufórico al mismo tiempo. Es como, qué brígido, qué difícil, pero qué emocionante el desafío. Ok, ok. Wow. Está complicada, ¿no? Está buena, güey. Es como que no hay palabra en español para brígido. Sí. Cuático. Es lo mismo, pero un nivel más bajo. Es que tú ya traes toda la... La zorra. Órale. No, no es lo mismo, ¿verdad? No, es como, wow, qué buena, qué entretenido. Sí. Está la zorra. O qué complejo entretenido. Sí, es como eso. Es como, wow, la zorra. Se ve como... Se ve como complicado. Como que va a pasar algo muy bueno. Bueno, se va a pasar algo muy bueno. Sí, sí. Pololear. Como inesperado. Ajá. Noviazgo. La guata. La panza. La panza. Güey, ¿sabes muchas palabras chilenas? Es que, güey, hasta me compré el... El diccionario chileno. El diccionario chileno, güey. La guata es una palabra indígena quechua. Muy linda. Sí. Nosotros ocupamos muchas de eso. Bueno, ¿qué otra? ¿Cuándo es el pelolais? ¿Cómo le dicen aquí? Fresa. Ok. ¿La fresa? No, pero no. No, güey fresa. Una mujer, ¿no? Es como para una mujer. Una mujer. Como pelolacio. Peloliso, sí. Ajá. Ah, yo pensé que fresa... No, no. Sí, sí, sí. Como fresa, sí. O sea, pero es como la forma de... Como que el pelolacio porque es fresa. O sea, que se arregla. Por ejemplo, un sinónimo para pelolais es cuico. Ok. De hombre. Que es fresa. No, cuico es sin género. ¿El hijo? Sí. Mira. Flaite. Lo mismo, pero el rey. O sea, yo soy un flaite. Claro. Es como ñero, ñero. Ñero. Ajá. No, no, cacho, ese término. Sí, pues es eso. Ah, ya, ok. O sea, sería como... La traducción sería como naco, ¿no? Un poco sí, sí. Un flaite. Sí. Como algo corriente, algo este... Ñero, me gusta el ñero. Ajá. Sí, sí, sí. Es bien despectivo ese término, y no se ocupa tanto, pero claro, significa eso. Sí. Están buenas, ¿no? ¿Qué otra hay? No me acuerdo. A ver, hoy por hoy la gente se está diciendo Michan. Hola, Michan, ¿cómo estás? Como de compadre. Es compadre. A ver, ¿qué otra cosa? No te preocupí. Es que claro, nosotros... O sea, ¿cómo estáis? Ponte tú. Todas esas cosas. ¿Estáis? Pero yo creo que le dejo lo más raro de Chile en el habla cotidiana, es decir, tú soy. Tú soy, ajá. Tú soy flight, tú soy cuico, tú soy... ¿Tú eres? Es decirlo, ¿cachai? Está invertida esa palabra. Es que le meten la i a todo, ¿no? Sí. ¿Tú qué signo erí? Te lo juro, así te dicen. Tú qué signo erí, sí. ¿Qué signo erí? Eso es muy contemporáneo. Voy a ser popi. No, podría ser, sí. Oye, ¿cómo serían palabras como para ligar a alguien? O sea, como para decirle a alguien que está bonita y así. Oye, estáis linda. Estáis. Estáis linda. Pero eso es muy, muy, sí. No es muy elegante. A ver, déjame pensar. ¿Eso no es elegante? Que sea muy chileno. Algo que digas. Como yo cuando fui a España que dicen, a mí me decían, no manches, tú saco mola mogollón. Mola mogollón. Pensé que decía que olía mal. No, no, no. Yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo va a molar a mogollón? Claro que no. Oye, tú, tú, ¿cómo se llama eso? Tu chaleco. Tu polera. Tu chaleca, tu chaleca, tu chaleco está en la raja. Ah, la raja. ¿La raja es bueno? Sí, increíble. ¿Qué es maraca? Para prostituta. Ah, yo pensé otra cosa. Maraca, culiá. Bueno, pero también es la cosa del instrumento, ¿no? Yo no sabía y le digo a Diana Boloco, que es una conductora, ya, ¿cómo está ahí maraca, culiá? ¡Ufa! ¡Oh, güey! ¡Corte! ¡Corte! Ahí cambia el significado de tú llevas la guitarra y yo maraca. Ajá, sí, sí, sí. Yo llevo maraca, sí. ¿Pete, qué te dijo Diana? Nah, se reía. Ah, ya, bueno. Es pulenta. Es pulenta, sí. ¿Qué es pulento? ¿Qué es pulento? La raja. No, bueno. Pulento, la raja, la zorra. Pulento es chido. Es así como lo más rápido de decir chido, sí. Oye, Jepe, ya que traes la guitarra, tócanos una bolita. Sí, suéltate algo. Cántanos una bolita. Es viernes, es algo que dé sed de la peligrosa. Tócate algo en Fra Remul. Fra Remul. Mira qué bonito, sí. Y tantas cosas que podemos, queremos repetir. Como la última vez que hicimos el amor. Pero el invierno, ¿qué pasó? Nos enseñó a estar de pie. Playa contigo mejor, cuando se frío también. El agua moja los pies, duelen los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sur que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Así podemos hablar de tantas cosas a la vez, cruzar los dedos y hacer lo que hay que hacer. Pero el invierno, ¿qué pasó? Como una bala al corazón. Playa contigo mejor, cuando se frío también. El agua moja los pies, duele los huesos, mi amor. Verano helado en el sur y un sur que nos calentó. Playa contigo también, abrigas por dentro mi piel. Y así, y así. Trae un sonido muy único, ¿no? Es muy romántico el jefe. Y aparte está rico. Está riqui. Me gustó. Bueno, ahí había una alusión al agua. ¿Quién ha estado en el mar de Chile de algún de ustedes? Yo. Es helado. Gélido, ¿no? Sí, sí, por eso ahí los huesos duelen. Sí, claro. Es un verano frío. Como que nosotros, claro, nos criamos en el agua helada y no hay de otra. Y claro, como que meter las patas ahí te hace sentir parte de un lugar también. Es como, uy, soy de Chile. Es como. Uy, que duele ser de Chile, ¿cachar? Ah, sí. Y luego llegas al Pacífico y no, mames, es un sauna, ¿no? El agua. O sea, el Atlántico. Sí. Ajá, sí. No, 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 me refiero en México. Ah, el Pacífico de México. Cuando estás en Puerto Escondido, te metes al agua y. Jacuzzi. Y calentito. Y está rico. Y ahorita que hablábamos de. Dices, con razón se mueren los corales, güey, pero. Como de las palabras chilenas y que sí somos muy parecidos, mexicanos y chilenos, pero tenemos nuestras diferencias. ¿Qué es lo que más te llama, lo más raro que te ha tocado ver o escuchar en México? ¿Alguna palabra o algún platillo o algo? La primera que me pegó harto de término es vergüenza y pena. Vergüenza. Uy, me da pena. Y yo digo, uy, es que lo que pasa para nosotros pena es que te pone triste, ¿no? Ah, claro, claro. Se murió mi papá, qué pena. Disculpa lo que te dije. No, es que me da pena. Ya, pero qué triste que te dé pena. No, no, es que ya, y ahí entendí que era vergüenza, para nosotros es vergüenza. Sí, porque además como que el mexicano usa pena para muchas cosas como, oye, ¿no quieres este, una papita? No, qué pena. No, qué pena. O no, qué dolor quitarte comida. Claro, exacto. Tienen educaditos nosotros, sí. Ya, ya, hace muchos años escuché esto que me pegó igual, fue como, ¿qué pato cuacuá? ¿Alguien dijo eso? ¿Qué pato cuacuá? ¿Qué pato cuacuá? Me enchilé. Yo digo, o sea, nosotros decimos, se nos apagó la tele. ¡Guau! O sea, la enchilada. Sí, yo, uf, se me apagó la tele trígido y me... Brígido. Y me desaparecí por un rato. ¡Guau, hijo! Es como un reset, ¿no? Ese estuvo duro igual. Sí, me asusté, de hecho. Porque habíamos dos chilenos en la misma, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando? Claro, y es como... Sí, estás como envenenado, ¿no? Cuando te enchilas, de verdad, sientes que tu cuerpo se envenenó. Y nadie no previsto tampoco. Si tu cuerpo está respondiendo, se queja tu cuerpo contigo. Sí, güey, te hormiguean las manos, güey. Te dice, ¿qué me acabas de dar, idiota? Es como una, sí, te falta oxígeno en el cerebro. Anda, a ver tú qué fue. Pero estábamos dos chilenos, no nos prevenimos de aquello y nos llegó y estábamos... Oye, y la entrada es dura, pero la salida... La salida, hijo. A mí no me pasa eso. A mí tampoco, ¿eh? La maldición de Montezuma. Sí, sí. Sí, tremenda. Se ve que estás estudiado de la mexicanidad, ¿no? Ah, bien. Pero está muy padre que seas así como tan meloso y romanticón. Estaría muy bueno que termes una rola a la madre. Porque todo es madre en México. Todo o vale madres, o está poca madre, o qué madresita, o qué madresota, o qué madresota, ¿qué debemos de tomar previo a el concierto de Jeppe? De primera asumo que el boleto. Sí. Importante, importante. ¿Ese dónde está? Ya, lo pueden comprar. El Ticketmaster. El Ticketmaster. O intentamos que, o la gente suba, o nosotros bajamos. Ese tipo de situaciones que son impredecibles nos encantan. Así que, por lo tanto, bueno, vayan preparados para que los saquemos a bailar por ahí. Muy bien. Y con tantos invitados va a estar bueno. Sí, sí, va a estar lindo, va a estar lindo. Pues gracias por venirnos a cantar. Y tan temprano. O sea, lo hizo. Y sin una cuerda. Y zurdo. Y zurdo. No, estás cañón. Cuántas complicaciones, güey. Mira. Nada, gracias, Jeppe. Justamente por hacerme menos problemas que agarré la guitarra un día, bueno, ¿para qué aprendo a tocar guitarra? Simplemente pongo la mano y listo. Ojalá fuera tan fácil. Yo llevo intentando aprender guitarra con seis. Es que afina a tu Fa y si. Sácale do y da a salir más fácil. Fa y si. Sí, nada más voy a usar esas dos. Fa y si. Quita cuerdas, quita cuerdas. Tú, tú, tú sabes tocar algo. No, amigo. Nada, ni guitarra. Armónica. Tampoco. La flauta. El pandero. El pandero. El pandero. El pandero. Entonces hasta acompañamos el 28 de noviembre, Jeppe. Ah, bueno, muchas gracias. Cada artista que viene nos invita a su concierto. Bueno, invitado. Hoy tiene concierto Facundo. Sí. Se logró colar con Mariana Ochoa, una compañera. Algo vamos a tocar arriba de tu escenario. Maravilloso. O bailar. O bailar, sí. Yo me lanzo a bailar. 28 de noviembre, Jeppe en el Teatro Metropolitan. Fa y si con tutu.